Como esto tiene que ver mucho con la parte médica, blindaje médico que cabeza el doctor Antonio Párez Navarro se abocó junto con nuestro delegado al Reino Unido a que se haga un convenio por CONACER para reconocer un delegado en Reino Unido para que empecemos especializarlas. Esto vamos allá porque quiere decir que nuestros peritos van a tener la posibilidad que completamente con la Universidad del Reino Unido podamos nosotros adquirir maestrías y doctorados. Entonces vamos a proceder a darle su reconocimiento al doctor Antonio Párez Navarro. Leo el reconocimiento. Reconocimiento doctor Antonio Párez Navarro por su labor en la difusión internacional del Colegio Federal de Peritos. La verdad será la luz que aparte las inmiguelas del crimen. Lo firma el coordinador de delegados, el licenciado Víctor Jorge Gutiérrez Velasco, su servidor doctor Víctor Gutiérrez Olivares, y la Secretaría de Economía y Finanzas, la arquitecto Blanquistela Marlonado Fuentes. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.